Este sábado se reportó un aparatoso accidente vehicular. De nueva cuenta, fue en la esquina del circuito Juan Pablo II y la privada 11A Sur. La mañana de este sábado ocurrió un accidente vehicular en el que un automovilista terminó impactando su unidad en un guardapeatones, que por la fuerza del impacto, terminó arrancado del concreto. Los hechos ocurrieron en la esquina del circuito Juan Pablo II y la privada 11A Sur de la colonia Prados Agua Azul. Se me atravesó un carro. ¿Me atravesó un carro? Sí. ¿Identificó al vehículo? Sí, un march rojo. ¿Cómo fue? ¿Se le cerró? ¿Qué pasó? Venía sobre la privada de la 11A y ya lo vi aquí enfrente. Ya pues para no pegarle, le poliantié. El vehículo que se atravesó sin la precaución necesaria, tomando en cuenta que el circuito Juan Pablo II es una vía primaria, terminó por darse a la fuga mientras que el vehículo blanco fue retirado del lugar. Afortunadamente, todo quedó en daños materiales, sin heridos y con un guardapeatones menos en esta accidentada esquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!